¿Cómo te has sentido a probar parte de la lista de bellos? Y cuéntame cómo fue esa experiencia de la foto. Mira, ya me hacía falta estar en la lista otra vez. Me tenían así como abandonada. No, mentira, estaba ocupada en Poderosa. Por varios años ahí en Poderosa. No, tenía rato. ¿Sabes qué? Me encanta porque es divertido. Y la pasamos súper rico en las fotos. El equipo de People en Español es una familia. Entonces nos sentimos, siempre que estoy en esa lista o en cualquier lista de esta revista tan prestigiosa. Me siento muy feliz. Y pues la pasamos muy rico haciendo las fotos y la pasamos mejor aún compartiendo en una noche como esta entre amigos y disfrutando de esas fotos que hicimos. Pues gracias por estar con nosotros una vez más. Te tengo que preguntar, tú te estás irradiando felicidad. Te tengo que preguntar por el noviazgo. Todo chévere, imagínate. Lo que está, como es que, ante los ojos no necesita explicación. Claro. Ay, pero yo te quiero preguntar si fue como atracción fatal. ¿Cómo es eso? O así como atracción fatal en el momento, así como amor a primera vista. O fue una cosa más larga. No, ¿sabes que nosotros, este, pues salimos el año pasado un tiempo y nos conocimos y pues ahora estamos saliendo y compartiendo y chévere. Qué lindo. La feliz de la vida. Estoy contenta, estoy contenta. Me estoy dando una oportunidad en el amor y eso es válido también. Claro. Yo creo que cuando las cosas no funcionan, este, seguimos adelante y el ser humano siempre está en la misma búsqueda. Todos los seres humanos estamos en lo mismo, buscando la felicidad. O buscando la felicidad. No, nosotros somos los que decidimos estar felices, pero en esa búsqueda de sentirte rico y sentirte de amar, eso es muy, muy chévere. Es lo natural del mundo. Claro. ¿Y cómo se decidieron hacer la de la alfombra? ¿Cómo fue esa conversación? A ver, te dijeron, vamos a hacerlo así. Y esto es una entrevista, Úrsula, de mí. Cuéntame, de mi noviazgo. Ay, pero es que la gente se ilusiona, la gente le encanta. Pues ya les contaremos adelante, les contaremos adelante cuando tengamos más tiempo. Pero nada, por ahora le dimos un abrebocas en los premios Billboard. Sí, que tenemos en Instagram. Creo que era la mejor ocasión. Esta noche iba a conducir los premios y pues nada, posar ahí en la alfombra, que nunca lo había hecho. Me pareció chévere, diferente. Y a nivel profesional, ¿hay algo que como que dices, ay, quisiera hacer esto, quisiera trabajar con esta persona? Mira, me gustaría hacer ese rol, ese personaje. Me gustaría hacer cosas distintas y ser parte de lo que se está haciendo ahora. El contenido que es bastante diferente a lo que de pronto vengo acostumbrada, ¿no? De hacer telenovelas, ya eso está quedando un poco atrás, ese formato, y se están haciendo cosas distintas, cosas nuevas. Y me gustaría formar parte de eso, de todo ese contenido distinto, de series, cosas de acción de pronto. Me gustaría hacer cine, un poco más de lo que he hecho. He tenido la oportunidad de hacer cositas en cine, pero quiero, este, de pronto irme por ese lado un poco más. No sé, lo que me vaya trayendo la vida. Y estoy segura que me va a traer puras cosas buenas porque yo soy definitivamente bendecida y siempre me pasan cosas súper chéveres y súper buenas a todos, en todos los aspectos. Sí. Oye, Gaby, tú eres una mujer que obviamente las latinas admiran mucho. Tienes empresaria, eres una actriz exitosa. Gracias. O sea, madre de familia. ¿Cómo lo compaginas todo? Bueno, a veces decimos, el otro día estuve leyendo algo y es verdad. O sea, sí, a veces decimos, no, solamente con organización se puede. No. Fallamos muchas veces y se nos van muchas cosas de las manos y somos seres humanos. Y eso es parte de todo, o sea, de la vida. Y eso es parte de no ser perfectas, porque la perfección no existe y la perfección además es horrible. Y rico ir mejorando e ir evolucionando y ensayo y error. Entonces, yo trato, a veces me siento como que, ay, quiero ser mejor mamá. A veces uno se siente como que no cumple lo suficiente y resulta que sí, pero siempre nos estamos exigiendo más y más. Pero si no nos exigiéramos más y más, no creceríamos, ¿no? No evolucionaríamos, claro. No evolucionaríamos. Entonces, pues en eso estoy. Como que, si tengo muchos viajes, trato entonces de pasar más tiempo con mis hijos todo el tiempo antes y ahora me voy a ir a hacer una serie fuera de los Estados Unidos. Trato de lo máximo que pueda de estar ahí, de llevarlos en la mañana, de buscarlos en la tarde. O sea, yo sí me exijo muchísimo, pero es porque cuando me toca pues grabar me desconecto mucho también. Pero también sé que son meses, o sea, no es para toda mi vida. Y cuando ellos crezcan y entiendan que esa también es mi pasión, forma parte de nuestra vida como familia porque es una de mis pasiones. Una última preguntita. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, que estás, obviamente, la gente te ve, estás en cámara, pasan los años de las mujeres, nos queremos cuidar, queremos vernos bien. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, sobre las mujeres que se quieren hacer cirugía plástica? Ah, no, las cirugías las inventaron por algo. O sea, si las necesitas, tienes que hacértela. Y el día que yo las necesite, claro que me las voy a hacer. Todas. Me encanta. Cuando, cuando, yo creo que lo más importante es que te sientas segura, te sientas bien en tu propia piel. Eso es lo más importante. Y si tú te sientes de pronto insegura con algo que sientes que es un defecto o algo que no te gusta de tu cuerpo, pues yo no veo nada de malo. Que te guste a ti, que te lo quieras cambiar tú y que si eso te hace feliz, pues cámbiatelo. Y si la cirugía te va a ayudar, pues sí, claro. No, yo claro que el día que me... Eso sí, lo que no estoy de acuerdo es hacerte cirugía si no la necesitas. O sea, cuando hay gente, por ejemplo, que se siente que está, que se ve de pronto muy envejecida y eres joven y te empiezas a tocar la cara o algo, se nota demasiado y se ve feo. Pero sí soy partidaria de que cuando hace falta, o sea, como objetividad, o sea, si hace falta de verdad y si la cirugía va a ser para mejor y... No, me encanta que me lo digas, tú sabes la mayor parte de la gente. Ay, no, o sea, por favor, o sea, no se engañen. O sea, todas las mujeres se hacen cosas. Pero claro. ¿No? Y ahora que existe el botox, la cosa, eso es todo el mundo. Y eso es chévere porque, ¿no? Porque una mejoradita que tienes se te va a hacer sentir bien. Creo que las mujeres vivimos más felices. Sí. Hay más mujeres felices que antes. Claro, mejor. No, más segura. Y eso repercute en todo. Claro, totalmente. Por supuesto que sí. Cuando te sientes segura y te sientes feliz, pues sales con mucha más seguridad para comerte el mundo, ¿no? A la calle.